Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Lo primero de todo, si no me conoces me llamo Clara y soy la dueña de este canal de InkPath donde yo hablo de libros tanto en inglés como en español. Lo segundo que quiero es daros las gracias a todos los nuevos suscriptores, a toda la gente que me ha comentado en el primer vídeo de esta temporada, que es el que colgó la semana pasada, ese en el que me nominó Maki, ese vídeo que es un booktag y al que yo animo a todo el mundo que lo haga, que es el booktag del Otoño Cozy, para quien le guste el otoño y esto de... una serie de preguntas sobre tipos de lectura que haces durante esta estación, pero me hizo mucha ilusión la gran acogida que tuvo ese tag y bueno, pues quería agradeceros antes de empezar. Como hay mucha gente nueva, estuve pensando qué tipo de vídeo podía hacer para hoy. Bueno, pues como digo, debido a que somos gente nueva, voy a repasar aquí los libros que leí en agosto y en septiembre, que son un total de seis, sí, de seis libros. Bueno, para quien no lo sepa, dejo abajo todas mis redes sociales, que también podéis seguir por ahí, de hecho suelo publicar pues citas de libros, alguna cosita más y algún comentario sobre los libros que leo. Actualmente, aunque lo tengo un poco parado, tengo un hilo de reacciones a la secuela de la segunda revolución, que es la segunda revolución Ellos y Nosotros. Lo tengo parado por cuestiones de otros libros que se me han metido por el camino, pero pronto volveré a ese hilo y seguiremos fangirleando con los chavales del Liceo. Dicho esto, yo espero que te suscribas, como digo, a todos mis perfiles de redes sociales y bueno, también te dejo abajo la lista de Amazon para que veas lo que voy buscando, por si te interesa o por si a ti también te gusta y te apetece comprarte algo. Lo dicho, empezamos, ¿vale? Bueno, pues el primer libro que leí o que por lo menos acabé en agosto fue The Thousand Doors of January de Alex y Harrow y este libro que yo lo leí en inglés, que espero por favor que lo traigan en español porque me pareció una maravilla, este libro yo lo leí gracias a NetGalley, que es una página web para libreros, para bibliotecarios, para blogueros o youtubers como yo, en el que todas estas personas se ponen en contacto con editoriales viendo su catálogo de novedades para los próximos meses y hay algunas novedades que están disponibles como en edición casi terminada, como casi para publicar y estos primeros ejemplares, no para ventas sino para leer y revisar y dar opinión, se hacen para intentar mejorar el producto final o crear más expectación de dicho libro. Yo tuve la suerte de que aunque el libro de Alex y Harrow ya había salido, todavía estaba, el libro en sí todavía estaba disponible en esta plataforma y sí que es verdad que había oído muchas cosas muy buenas de este libro y me llamaba mucho la atención, no dudé en cogerlo y la verdad que lo disfruté mucho. Esta es la historia de cómo January Jones encuentra una puerta y se dedica durante todo el libro a intentar entender cómo narices esa puerta le ha llevado a otro sitio completamente diferente, básicamente. Esta historia, aunque tiene tintes de juvenil, yo la considero adulta. Es un libro de fantasía de portal, como puede ser Narnia, que de hecho yo entré en esta historia porque me gusta mucho Narnia, aunque es una saga que no he terminado porque me faltan dos libros. Pero no tiene nada que ver, el enfoque es mucho más adulto. Es un libro lento, es un libro muy curioso porque a pesar de que es la historia de January y me pasa un poco como con Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern, yo lo comparo mucho porque al igual que en Un mar sin estrellas, la historia de January se mezcla con otras historias que se aparecen en otros formatos. Entonces, esto mola mucho una vez que lo entiendes, porque al principio es un lío, es complicado, es un libro muy complicado, con muchas capas, con muchas historias dentro de otras historias, pero me parece fabuloso para aquellas personas que les guste la literatura de alta fantasía, de tipo portal específicamente, con mucho mensaje feminista y sobre todo para gente que le guste una novela con multitud de capas que puedes analizar. Bueno, como digo, a mí este libro me gustó mucho, creo que es un libro muy complejo, que tiene muchos detalles y por eso haré una reseña, digamos, intentando analizar un poco todo o todos los puntos importantes por los que yo creo que deberíais leer esta historia. Yo en total le di cuatro estrellas sobre cinco y por lo que sé, solo está publicado en inglés por el momento, pero yo espero que editoriales, creo que por ejemplo a Hombriel le iría muy bien esta historia, pienso yo, pero bueno, esa es una apreciación mía. Yo espero que alguna editorial española lo traduzca porque creo que merece mucho la pena, de hecho hace poquito Alex sacó otra novela que tiene que ver con brujas y no sé, que también la quiero leer, no sé cuándo, pero también la quiero leer. Luego, el siguiente que terminé, también en agosto, fue... vamos a sacar la chuleta, fue Residencia de estudiantes de Susana Martín, creo que de este libro ya os he hablado, pero por si acaso lo vuelvo a hacer. Este libro es una novela gráfica finita que narra la vida de Federico García Lorca a lo largo de toda su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Federico García Lorca se explica en la novela justo al principio que se tiró desde los 18 hasta los 28 años dentro o conectado con la Residencia, primero como estudiante y luego como conferenciante y creando espacios y talleres para los estudiantes que residían en la Residencia donde él había estado tan a gusto. Lo interesante de esta historia es que muchas veces todo lo que se cuenta sobre Lorca lo cuentan sus propios compañeros, es decir, por ejemplo, Dalí, Buñuel, otros compañeros de la generación del 27, compañeros y compañeras, que estuvieron con él en el entorno de la Residencia. Me parece un libro, una novela gráfica muy interesante, muy introductoria a la figura de Lorca, sobre todo a la figura de Lorca como estudiante, aunque también exploramos un poco cómo va haciendo ese famoso en España y cómo va creciendo como figura literaria. Pero es interesante porque para alguien que no sepa nada de Lorca me parece muy... un buen... una buen... digamos... una buena historia con la que empezar. Porque sí que es verdad que... Hola otra vez, no nos habéis equivocado, es la Clara del futuro que se ha dado cuenta de que la mitad del vídeo no se grabó porque... bueno, no sé por qué. Pero total, que me quedan cuatro libros por comentaros hoy. Después de... me saldrá... después de Residencia de Estudiantes, de Susana Martín, leí Cres. Bueno, mejor dicho, lo escuché. Escuché el audiolibro de Cres, que es la tercera parte de las Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Lo que pasa que yo lo escuché en inglés y también es de la biblioteca, en este caso, de la biblioteca inglesa. Pues en Cres seguimos un poco la estela de la trama entera de las Crónicas Lunares, solo que nos centramos en el retelling de Rapunzel, que en este caso es una adolescente muy lista, es una hacker de 10, que bueno, ya aparecía a lo largo de la trama del libro anterior, pero en este caso pues nos vamos a centrar en ella como tal. Yo tengo que decir que me gustó, le di... si no recuerdo mal vez el Trump, si lo voy a mirar, le di cuatro estrellas, pero sí que es verdad que a medida que iba avanzando en esta saga me ha ido decepcionando. No porque no me gustase, sino porque el... creo que por un lado son mis expectativas y por otro que este libro, por ejemplo, tenía algún punto que yo considero que es un punto muerto. De nuevo seguimos con el resto de personajes de las sagas anteriores, o sea, de los libros anteriores, sí que es verdad que se centra más en Crés. También tiene giros que son predecibles, que lo vais a venir, pero algún otro giro inesperado también hay. Lo he dicho, cuatro estrellas. Después de esa tuve la suerte de poder leer a... me saldrá, que hoy estoy despistadilla, perdonadme. Paz Alonso, leí Zarza y Brezo. Bueno, en realidad yo tengo todas las novelas que Paz Alonso tiene en lecto, pero decidí coger esta porque me llamó mucho la atención. Está, digamos, centrada en un pueblo en la parte rural de España, durante la... no la posguerra, pero sí durante el franquismo, en la parte, digamos, que intenta modernizar España a ojos internacionales. Sí que es verdad que eso está muy bien hecho y es que ahora os cuento. Zarza y Brezo habla o cuenta la historia de María Teresa, que es la hija del alcalde de este pequeño pueblo rural, que, bueno, parece que es en los años 50, empieza la historia y nosotros nos enteramos de que hay alguien que se ha portado muy mal con María Teresa o María Teresa se siente muy ofendida. María Teresa tiene, no sé, 11 años, 12 años y ella decide, como ha leído un libro sobre brujas, decide que le va a lanzar una maldición a esta persona. Lo que pasa es que a raíz de hacer ese conjuro infantil, si queremos, en el pueblo empiezan a pasar, pues, cosas, digamos, negativas para la gente, que al principio son cosas pequeñas, pero la cosa se va liando. Entonces, a mí me gustó mucho, es el primer libro de la autora que leo y me ha animado a leer más. Ya digo que conseguí todo lo que esta autora tiene en lecto. Me gustó principalmente por varias razones, pero me gustó porque la narradora es una niña pequeña, es una preadolescente y es una preadolescente muy peculiar, ¿vale? Porque, como es la hija del alcalde, ella sabe del poder que ostenta en este pueblo siendo hija de quienes. Y me llamó la atención porque muy pocas veces creo que los narradores infantiles son peligrosos, porque hay veces que no parecen creíbles, porque a lo mejor el autor quiere hacerlo más maduro de lo que son, pero no aposta, no porque se crean más maduros, ¿vale? Porque vayan aquí de, es que yo sé mucho y no sé qué, sino porque no están bien construidos y hablarían como hablaría un adulto. Pero hay otras veces, como es el caso, que están bien hechos, porque María Teresa tiene una personalidad muy fuerte, para bien y para mal, y es a través de ella, a través de cómo experimentamos el pueblo. Y esto es importante porque, y es otro de los puntos fuertes de esta novela, esta novela domina muy bien el contexto histórico en el que está situado. Sin meterte muchos datos de contexto histórico, ¿vale? De la guerra civil y así, sí que a mí me recordó mucho a Miguel de Libes en Cinco horas con Mario, cuando tú empiezas a leer Cinco horas con Mario y pues llevas diez páginas y sabes en qué contexto histórico estás por cómo hablan las personas que aparecen en el libro. Pues aquí pasa igual, el contexto de la muy cercana posguerra y la guerra civil se sienten mucho en esta trama, tanto en la forma de hablar de la gente como en esta idea de pueblo pequeño que todo el mundo sabe qué va a pasar. Lo que pasa es que la niña no lo sabe, la niña es una niña, entonces hay determinadas cosas que ella no entiende o que no recuerda o simplemente que no ha nacido en esa fase todavía. Y es muy interesante porque como que replica muy bien esta esencia que yo recuerdo de oír contarle, oír contar a mi abuela historias de cuando ella era niña con la guerra y la posguerra y todo lo que tuvieron que pasar. Y entonces me pareció muy interesante y hay ese punto, digamos, brujeril que no puedo decir nada porque no sabemos si es real o no. Si quieres saber si es real o no te vas a tener que leer la novela. Después, que ahora ya pasamos a la historia de Levana, si no me acuerdo, sí. No, miento, no es la historia de Levana, lo siguiente es Coraline de Neil Gaiman. A ver, yo a este actor ya sabes que me gusta mucho. Y esta novela nunca la había leído, pero sí que había visto la peli hace un montón y casi no me acordaba, me acordaba de los dibujos, no me acordaba de la historia. La peli recuerdo que me gustó. Pero creo que este libro me ha dejado un poquito fría. En sí la historia me ha gustado, pero yo reconozco que la habría disfrutado mucho más si hubiera tenido entre 10 y 12 años, que creo que es la idea, digamos, más adecuada para esta historia. Esta es la historia de cómo una niña que se llama Coraline y también descubre, en su casa nueva, descubre una puerta que te lleva como un mundo paralelo que es un poco extraño. Empezando porque tiene otra mamá que tiene botones en los ojos, en vez de ojos. Es un cuento de terror, es un libro de terror para críos. Yo personalmente pienso que en la franja de edad sería de 9 a 12 años. 9 si el niño le gusta el terror y está acostumbrado, no vaya a ser que no durma en una semana. Así que es verdad que tiene muchos elementos de Neil Gaiman, en tanto que Neil Gaiman suele utilizar mucho este tipo de historias extrañas, con atmósferas entre tenebrosas y fantásticas. Y son historias rogas, en tanto que, en este caso, por ejemplo, la fantasía tira más para cuento de terror. Pero él estudia en esta novela la familia y la percepción de ser mayor. Coraline es una niña muy madura y cree que la deben tratar, no como una niña pequeña, sino como casi un adulto. Y me parecen muy interesantes los recursos que tiene este autor. Siempre me ha parecido muy interesantes para explorar, en este caso, estos temas. Me gustó mucho que el audiolibro que llevo hoy de la Biblioteca Ingresa lo narra el propio autor. Entonces se nota que tiene mucha experiencia narrando, que aparte de que ha escrito el libro, conoce muy bien su texto. Entonces sabe dónde tiene que subir la voz o bajar la voz o cambiarla para dar esa sensación de pánico o de maldad, por ejemplo, con la villana del libro. Pero bueno, yo reconozco que como persona adulta, que soy ya, pues el libro en sí, la trama está pensada para que lo lean los críos. O sea, aunque un adulto también lo disfruta, lo que pasa que no es muy complejo como tal el aumento. Pero bueno, me lo pasé bien, le di tres estrellas. Vale, y ya el último libro que leí, porque el de Coraline y el que os voy a hablar ahora los leí en septiembre, porque tuve mucho trabajo y solo pude leer dos libros. Entonces, el último libro que yo leí fue Fairest, Levanas Story, en audiolibro de la biblioteca inglesa, que es la precuela de las crónicas de lunares, pero que si te lo quieres leer bien para no hacerte un lío, tienes que leerla justo después de Crest. ¿Por qué? Porque salen personajes que luego van a tener mucha importancia en el último libro de la saga, que es Winter. Entonces, para no liarte y saber quién es Winter, que ya salía brevemente en Crest, pues tienes que leerte esta precuela de Levanas. Esperad un segundo que ahora os cuento de qué iba la historia de Levanas. Sí. Bueno, por la historia de Levanas, evidentemente empieza muchos años antes que Finder, cuando Levanas era princesa del Reino de Luna, como ya lo sabemos. Lo que pasa es que Levanas guardó un secreto muy grande, que también lo sabemos de Finder, lo que pasa es que a mí se me había olvidado. En esta historia, como digo, entendemos o comprendemos los orígenes de Levanas y cómo Levanas llega a ser la mala persona que es a lo largo de la saga principal. También entendemos de dónde sale Finder o cuál es el, digamos, empiece de Finder, de nuestra querida Finder. Y también entendemos quién es Winter, que es la hija astra de Levanas, que aparece brevemente en el libro de Crest. Me ha gustado, sí, pero porque le he dado dos estrellas. Es el libro más bajo que yo le he dado, la apuntación más baja que yo le he dado a las Cónicas Lunares. Bueno, pues aunque me ha gustado la historia porque sigue estando, digamos, muy siguiendo el legado original de las Cónicas Lunares, me parece muy interesante. Finalmente, sí que es verdad, y es la razón por la que le he dado dos estrellas, esta historia me recordó un detalle de Finder que yo había olvidado completamente, aunque sí que es verdad que recuerdo que Finder hablaba de este detalle. Y tiene que ver con una característica de Levanas que a mí me da mucha rabia, que no puedo mencionar aquí porque sería spoiler. pero esta característica de Levanas me da mucha rabia porque es muy común utilizarla para hacer a un personaje villano. Y a mí me interesaba Levanas porque es fría, es calculadora, es muy buena estratega y eso se ve en esta recuela, porque ella es muy lista, es extremadamente lista e inteligente, las dos cosas. Pero sí que me da rabia el uso de este recurso para hacerla malvada por las connotaciones que tiene, aunque se me hubiese olvidado que eso ya se habló en el primer volumen de la saga. Pero bueno, el caso es que narrativamente está bien, solo que hubo ese detalle que hizo que yo no disfrutase de la historia. Y creo que ya está. Sí, esos son los libros que me he leído en agosto y en septiembre. Como veis, septiembre ha sido un poco caos porque he empezado a trabajar, he tenido que hacer una serie de cosas burocráticas, he tenido que ir a un curso y bueno, pues no tenía mucho tiempo para leer o no tanto como me hubiera gustado. Sí que es verdad que quiero intentar organizarme mejor. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Me decís, ¿qué habéis leído vosotros estos meses? Ah, y otra cosa, decidme, como ya digo, si preferís reseñas individuales de... Eh... Zinder, de... Bueno, de Zinder... Creo que de Zinder y de Scarlett ya hice. Pero de Zinder... Zinder sé que lo tengo hecho, si no recuerdo mal. ¿Queréis que siga con las... Con las reseñas individuales? ¿O preferís que me espere y haga reseña conjunta? Bueno, nos vemos la semana que... ¿Qué leches? La semana que viene no, nos vemos el domingo. Venga, hasta luego.